Estado de Guanajuato Desde tus entrañas nacen las más hermosas mujeres Los hombres más decididos y los amigos más fieles En cela ya nace un gallo que ha tenido el gran defecto Y atorarse en cualquier gancho sin importarle el terreno Será porque Adán Jiménez nunca ha conocido el miedo Muy joven, sabio del pueblo, con deseos de progresar A San José, California, por fortuna fue a parar Por su valor y talento, ahí empezó a prosperar En Texas también se sabe De los negocios de Adán Porque por Danas y Fiuso se debe mucho pasear Con unos paisanos suyos de Guerrero y Michoacán Cuando naces patamar Del cielo te caen las hojas Adán sin ser jardinero Ha cortado muchas rosas Pero el amor de su vida Nació y se creó en Reynosa De Adán Jiménez Martínez Aquí termina el corrido Y el grupazote del norte Que siga tocando en vivo Adán para porque al fin Lo norteño es su delirio De Adán Jiménez Martínez Adán Jiménez Martínez La Paz De Adán Jiménez Martínez